Leo, ponle saludo. En el pantalón tiene un hoyito y ella no sabe coser. Yo le digo to' radio y una vez me la llevé. Le dije pa' la cabaña y ella me dijo que lo que es. Yo me voy a metí una moli pa' llevarle como es, como es, como es que quiero, como es, que quiero. Y como es, como es, como es que quiero, como es que quiero. Ponte, 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 p Y a saber que soy un chucky maldito, que yo no cojo esa, ay, 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 que yo no cojo esa, ay, 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 ay. Él en patalón tiene un huequito y ella no sabe coser, yo le digo toro a ti no me lo llevé, le dije pa' la caballa y ella me dijo que lo que es, yo me cometí una mole pa' ayudarle como es. La mujer es tranquera, quedarle envenenado, porque su marido viene siendo envenenado, ya te voy a dar lo duro pa' que te acuerdes de mí, cuando es de por ahí, o fuera del país. Mami, payita pa' la fin, ay, 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 ay. Y ya sé que los saqué que los tiene pelado y yo les digo que yo soy desacatao Ábreme las piernas que los tengo parado Pónteme de frente mami pónteme de lao a que estoy en Molineao y lo tengo parado Pónteme en cuatro pa el Segundo Rao Llegale ahora estoy desacatao Hoy que en la cama te guada no cao, cao, como es, como es, como es que quiero, como es que quiero, como es que quiero, como es que quiero, mami ponte, 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 Huele a un pedido, tú sabes la verdad, llega el Tadonco.